Usted debe saber que la frecuencia respiratoria de una persona sana y el estado de relajación es de 12 a 18 inhalaciones por minuto. Cabe recordar que el proceso de respiración consiste en oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono producido por las células del organismo a través de la entrada y salida de aire a los pulmones.